Les habla Gustavo Álvarez García Zaval y esta es mi columna titulada Y si Petro gana y publicada en el diario ADN. Las mismas encuestas que hace unos tres meses comenzaron a inflar a Fajardo para volverlo el candidato de la centroizquierda que se habían ideado César Gavidia y los señores del GEA, ahora están mostrando a Petro en primer lugar con opción obvia de llegar a ser presidente del país. Como Petro fue guerrillero del M-19, como Petro fue un parlamentario feroz y exitoso, como tiene una suerte loca y a su administración como alcalde de Bogotá, plagada de errores mayúsculos, le siguió otra peor como ha sido la de Peñalosa, como al escándalo de la burrada de las basuras que él en su ideología anticapitalista programó y montó, le ha seguido otro peor como el de las basuras acumuladas por el actual alcalde, el país y los bogotanos se olvidaron del mal gobierno y prefieren su simbología antisantista. Pero como al mismo tiempo, los candidatos de la derecha no han podido cuajar una oposición recia porque en su soberbia se olvidaron hasta de atacar el pésimo y dañino gobierno de Santos y andan solo tratando de acabar con el proceso de paz y de instaurar de nuevo la guerra, Petro, más astuto que los demás, va a terminar recogiendo los votos de la media Colombia que cree que la paz sí sirvió. Es por esa conjunción de elementos y obviamente por la necesidad de asustar que tienen los dueños de los medios que Petro gana las encuestas. Pero como hay quienes ven detrás de él al fantasma de Lenin en sus cuadros políticos y los métodos y el pajarito de Chávez en sus proyecciones, ya hay muchos que andan alistando la sacada de capitales del país, comprando apartamento en Miami o en Lima y preparándose para salir corriendo porque Petro va a ser presidente. ¿Y los que nos quedamos aquí, para dónde cogemos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!